Música Hola amigos de Mundo Tuerca, les saluda Belisario Sosa, asesor comercial de camiones chinos Perú, Línea María Chantuy. En esta oportunidad les vamos a mostrar parte del light up que tenemos acá en Perú, y les vamos a decir por qué tienen que elegir la marca Chantuy. Bueno amigos, como les estábamos comentando, tenemos una amplia gama de equipos, y en esta oportunidad tenemos el Bulldozer SD16 de 175 caballos de fuerza, con un Reaper de 3 dientes, que eso va a acelerar el trabajo y hacer la zanja mucho mejor. Cabe resaltar que el Bulldozer SD16 cuenta con un depósito de combustible de 315 litros, eso le va a poder dar mayor autonomía y mayor tiempo de trabajo. El motor es Weichai, es un buen motor garantizado, las cuchillas son angulables, y también tenemos la cabina que para mayor confort es de Fobrock y es con aire acondicionado. Música Y bien amigos, continuando tenemos el cargador frontal L55B5 con un motor Cummins de 215 caballos de fuerza. Música Su cucharón es de 3.3 metros cúbicos de capacidad y puede cargar hasta 5 toneladas. El peso operativo de la máquina es de 16.400 kilos. Música Ahora, este equipo puede trabajar tranquilamente hasta 5.000 metros sobre el nivel del mar, por lo que tiene turbo cargado el motor. También tiene un depósito de combustible de 300 litros que te permite trabajar más tiempo. Música Y bien amigos, continuando tenemos la excavadora SE370LC. Música Con una capacidad de cucharón de 2 metros cúbicos, el tanque de combustible es de 620 litros, que te permite un gran trabajo y extenso. La rotación de piñones es naptesco, la bomba es Kawasaki. Música Música El motor es excelente, es marca Cummins de 330 caballos. La máquina es de 37 toneladas y cabe destacar que viene el equipo con una línea para martillo. Música También este equipo es recomendable para hacer trabajos de bastante fuerza, que se necesita para lo que es excavados grandes, para grandes áreas, para minería, para construcción. Música Y bien amigos, así como hemos visto esta excavadora, Chantuy te puede ofrecer también en otras capacidades de 22 y 25 toneladas. Música Muy bien amigos, hemos visto parte del light-up de Chantuy que tenemos acá en el Perú, y tenemos también otros equipos como motoniveladora, rodillo, etc. Tenemos también lo que es el servicio post-venta y un amplio stock de repuestos. También nos pueden visitar en la página web chantuyperu.p y en Facebook Chantuy Perú. Y no se olvide de visitarnos en Prolongación Parinacochas 1567 La Victoria. ¡Los esperamos! Música Música